No lo puedo dejar aquí, mira, mi nuevecita, para esto compré el Fentem, la Roripi y la Nintendo Switch. No, 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 no. No puedo, tiene muchos plazos. Lo bueno de haberla comprado con Juanma es que se supone que tiene garantía de un año. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué lo estás viendo? Es que no sé si lo estás viendo Me parece que no Como que tiene mucho zoom Wow Wow, sí está gigante Neta, enorme A ver Se está como en chino ya, ¿viste? No manches Oh, 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 oh Baby, there's love I'll never let it die Can't be touched by no one I like to see, I'm trying No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.